¡Suscríbete al canal! Tú y cuántos más se van a sumar Tú y cuántos más se van a sumar Una bomba explota en la ciudad Profesional manera de plamar la realidad Tú y cuántos más se van a sumar Tú y cuántos más se van a sumar Cuando por fama trepan sientan esta cosecha Raperos de buena cepa, bienvenidos al planeta Donde gente se respeta, sin importar que neta Sin sensei ni marioneta, hasta de más y no concreta Y sepa que detrás de esto no hay lucros ni trucos Con grupos molesta El rap que yo escupo da frutos Me enfoco y ocupo mi lengua de luto Te trajo una orquesta Se sumó al concierto y supo hacerla Venga, pa' que se entretenga Tenga, rap nacional se reserva El derecho de admisión para colgado de la verga Yeah Ey, la academia es la ley de tonalecos y baby Después de verte hablando de más Hoy vienen pidiendo consejitos para sus tracks Me conozco los modos, incorporo amor y odio En cada folio llevo el rap y los poros Soy de gacha y no de foro o de muro mongo Lo odio la fama, pero excepto una foto Fue todo ship hop tatuado en la piel Pero no vivo de él ni de llenar un papel Bien, vender un disco no es venderse Ni del rap alejarse Opinólogo clávalo en tus cien Hoy cami casi, así na' más se hace fácil Rap desde siempre, ponte pío, no se jata aquí Aquí no demostramos más de lo que es No se vende el pez, pire la payas y piensa al revés Así le hacemos guachos, una cosa corta Con boca, jala vena, este track es una bomba ¿Qué importa? Es que en verdad a nadie le importa Lo hacemos por placer, no por moda No seas tonta, disfrute de esta junta que es explosiva No opine, no hable, no invente, si no lo vive Súbele el volumen pa' que la gente se motive ¿Cómo? ¿Cómo? Oye ¿Querés saber quién soy? Soy Puente Alto, no soy Detroit Aquí preferimos salir hoy, no a Travis McCoy ¿Querés oficio de Ruth Boy con esas letras tan feas? La marca que te oficio haría a ti sería Saco Wers No te compro cuando dices que me vendo No he ganado ni la mitad de lo que he puesto Antes de hablar de esto, detente La esperanza del hip hop está en el borde de este continente Explosive Fest, parto en átomo Aquí nos habrán rappers de catálogo ¿Tú quieres conocerme y que yo sea amigo tuyo? No hay problema hermano, entonces te espero pa'l 2 de junio Es la sonrisa del artista, calleja con guitarra Amagando la policía, la croma y su vida narra Si se complica el panorama, se valora la astucia Ya tanto que con Target la porta figura al culo de una Rusia Creciendo con paciencia, igualito un bonsai Bonsai, hip hop all day, la academia es mi ley Respeto pa' los sitios donde lo real está en la zona Lilicista de por vida, ese barco no la abandona Se agradece tanta cultura y respaldo En momentos de aguante Y de críticas que andan puro dando galdo Creando espacio, despacio por las piedras Carnaval en el estudio, el micrófono está en venta Yo rimo, inclino, me enfrenta el camino y me lo rimo No me alucino, así me la vivo, no me deprimo Me libero en un cuaderno consejero Ligero pero con más peso de versos sin vuelo Revelo cada traje es una fotografía De la vida mía y lo que mis ojos ven día a día Hoy lo comparto en este cuarto de infarto En escena el reparto de impacto y las manos arriba Derriba cada obstáculo como lo hacen los Explosivos del microtube y escúchalos Asómate a este evento puro y duro hip hop Rap de todos Santiago escupiendo el antipop Cuatro ramas cohesionadas provocando la explosión Unificación festival nacional Todo un fenómeno La espera se acabó y damos comienzo al show Respiro Y ahora ya no hay nadie que nos calle Y que mi voz está allí se expanda Es ilimitante Raperos, escritos, unidos, adictos a este arte Ya se fueron los que pensaron que esto nunca avanzaría Hoy demuestro lo contrario y construyo rimas explícitas Palabras con mística Misterio en cada lírica Música chilena que se cala en tus sentidos Apaga la tele y ser bienvenido a un nuevo lugar Donde se vive el rap En su máxima expresión y calidad Estamos dos al éxito hay una junta de más de mil rap Pero esperando la definición de esta explosión Que libera de manera abrupta fuerte energía Al microfón, al son del siempre buen ruido en la oreja Si estoy en un machucao es que hoy el ruido está de fiesta Traigo pulmones con dinamidad en forma de flow El real gip hop don't stop Antifacho con te veo Que aquí no hay lío Cago en el ni tiraera Soy de tono un explosivo Festival que entonan mis colegas Hey, hey Que entonan mis colegas Entonan todos, todos mis colegas Está el pru en el loop con actitud Poblador sin estirpe Con esquil pa' partirte Con un estilo de ser street Que a ti va a corregirte Decirte Si gustas del buen rap Baña, corta toda esa maña Rappero que una baña Y pide que va que es la entrada Con tres pito en el bolsillo Con tres chelas en el bolsito Con tres lucas pa'l roncito Te recito, insisto Que me está incitando a un nuevo delito Y está escrito que no fallo Funky revolucionario Apuntando al adversario Compartiendo con los cabros Canto debajo Santiago Compi, sorry si tu címpano rompí Este es pa' ti El sonido de Santa Sara Te va a poner a escribir Voy cargado de explosivos Administro calmantes con psicoactivos Pa' soldados heridos Vamos a hacer ruido Quinta normal Será testigo de la bomba Anda ve y cuéntale a tus amigos La multitud despide el nacional Hip hop Para todos los oyentes Adictos al ritmo Trae contigo el optimismo Deja en casa el egoísmo Hagamos que no sea más de lo mismo Que murmuras y deambulas La cultura no suma Con la postura más absurda De Judas modula No te entiendo ni un pelo De lo que hablas man Ven por tu entrada Y nos vemos en el festival El compromiso sigue intacto El valor en pie Aquí se crea un misil Es la palabra del sí Ya ves Paso el recuerdo Este cuento en SMP3 Explosifes El poblado de rapper Por rey Pierden la fe Si no encuentran el destino Tus problemas Se suman a los que hoy por hoy Vivo descompágino Página del libro de la vida Resucitan las ganas Que las daba Por perdida El 2 de junio Se da la vida Será vitrina obligada Pa' tu retina Lo juro me impida Eso lo sabe lo mío Y tu tropa Que el 2012 es leyenda Por este festival Vos compras Una bomba Explota la ciudad Profesional manera De plamar la realidad Tú y cuánto más Se van a sumar Tú y cuánto más Se van a sumar Una bomba Explota la ciudad Profesional manera De plamar la realidad Tú y cuánto más Se van a sumar Tú y cuánto más Se van a sumar ¡Suscríbete al canal!